bienvenidos a barba guindres nos vamos a hacer el cóctel pasión 96 que la van mandado giovanni romero desde venezuela si queréis dejarme vuestra receta lo hacéis abajo en los comentarios y bueno ahí me la dejáis pegada vale venga que nos lleva 6 en el vaso de la coctelera vamos a echarle 6 hojas de hierbabuena vale una 3 4 5 6 hojitas de hierbabuena nos lleva jugo de maracuyá o de fruta de la pasión 11 y media 45 mililitros jugo de maracuyá 45 vamos a ponerlo por ahí venga que más cositas nos lleva jarabe de azúcar que os dejo el enlace ahí para hacerlo agua y azúcar nos lleva una onzita que son 30 mililitros una onza de jarabe de azúcar jarabe de granadina nos lleva media onza que son 15 mililitros media onzita de jarabe de granadina media onza hay media onzita más cositas ron blanco un roncito blanco la marca que vosotros queráis nos lleva de ron blanco que nos lleva dos onzas y ya iba a echarle una y media dos onzas de ron blanco venga una por aquí y otra por aquí echar siempre primero la hierbabuena para que vaya cogiendo un poquito de para que vaya soltando sabor mientras le vamos echando los ingredientes de acuerdo vamos a echarle hielos unos gritos ahí cerramos la coctelera y la agitamos porque si no la cerramos nos vamos a echar la mezcla encima cerramos y agitamos venga quitamos esto quitamos la tapa también por ahí venga voy a coger el vamos a poner un colador ahí que se me ha olvidado cogerlo pero bueno como lo tengo todo por aquí colgado no pasa nada ahí venga que vamos a utilizar un vaso medio alto vale el que queráis vosotros hay un vaso medio alto voy a echarle y el hito ahí todos uno por ahí y otro para que venga ponemos la tapa cogemos el colador a ver que me coloque por aquí lo tengo que hacer a distancia venga y vamos filtrando la mezcla de acuerdo y eso por ahí me voy a retirar me ha dicho giovanni que lo decore con piña pues vamos a ponerle mirar una piña con un poquito de hierba bueno y ya está mirar vale en una decoración sencillita pero que le queda muy bien pues ahí tenéis el cóctel pasión 96 de giovanni y romero desde venezuela espero que os haya gustado y hasta siempre chao y